Previo a la llegada de la temporada lluviosa, ya se ha avanzado en 85% en el plan de limpieza de la capital, señala el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, durante una comparecencia en medios oficialistas. Durante los meses de verano, particularmente empezamos en febrero, febrero, marzo, abril y todavía los primeros días de mayo, hacemos una limpieza general del sistema de drenaje de la ciudad de Managua, limpiamos micropresas, limpiamos canaletas, limpiamos cauces, limpiamos tragantes, tenemos un 85% de avance de lo que es el plan de limpieza de la ciudad de Managua, esperamos todavía en las próximas tres semanas, tal vez cuatro semanas, poder completar el 100% del avance, en estas semanas, inclusive repasar algunos puntos que sea necesario poder atender. La limpieza del sistema de drenaje es uno de los temas importantes de cara al invierno. Hemos tenido algunas lluvias, ya hemos tenido lluvias de alguna importancia en la ciudad, tuvimos, en una de ellas sobrepasamos los 45 milímetros de agua, no tuvimos, gracias a Dios, mayores generaciones, y lo que suele pasar con las primeras lluvias, tenemos corrientes que arrastran bastante basura, queda basura en la calle, sedimentos en la calle, las primeras lluvias, como los suelos están muy compactos por el extenso del verano, infiltran muy poco, entonces la velocidad de la agua generalmente es más rápida. Moreno también resaltó aspectos vinculados a las obras de construcción de la pista Juan Pablo II, cuyas obras, según el funcionario, iniciarían en octubre y se extenderían hasta por 30 meses. Para nosotros es un proyecto de avanzada, que incorporaremos tecnología de punta, en ejecución de las mismas, tenemos cinco puentes, cinco pasos a desnivel sobre la pista Juan Pablo II, pero además resolver de manera inteligente cada una de las 17 intercepciones, y poder también desarrollar obras de drenaje por cada uno de los cauces que atraviesan la pista, son parte de los temas que la vuelven significativa este proyecto, y que Dios mediante estaremos construyendo en el 2022, 2023 y finalizando en el 2024. Marcos Medina, Noticias 12.